Desarrollo urbano y metropolitano que hoy toma protesta. Se necesitan innovadoras herramientas que permitan el empoderamiento ciudadano con el único fin de construir ciudadanía todos los días. Donde aprendamos unos de otros, de abajo hacia arriba, con el objetivo primario de cambiarle la vida a las personas, mejorando su calidad de vida y teniendo como fin la felicidad de las familias mexiquenses. Sigamos adelante por un Estado de México de éxito, de progreso, de desarrollo, de calidad de vida y de oportunidades para nuestros hijos. Que nadie se quede fuera, que nadie se quede atrás en el Estado de México. Hagamos a un lado el sueño americano y consigamos todos juntos y en unidad el sueño mexiquense. Muchas gracias.